hermano puertas que le recomienda a una persona que empieza un ayuno pero se desespera y rompe el ayuno bueno porque no hace tres vigilias seguidas hasta donde tú aguantes si puedes vigilar hasta las 3 de la madrugada si puedes vigilar hasta las 5 de la mañana o hasta las 12 de la noche tres vigilias seguidas le pides al señor en esas vigilias orando que te fortalezca para poder ayunar porque porque el ayuno es una bendición con ayuno y oración no hay problema sin solución